1, 2, 3 Óyeme, Juan Andrade, allá en Valencia Mañana cuando yo de aquí me aleje Y si preguntan que será de mi Por más distante que de aquí me encuentre Por algo siempre me han de recordar Por más distante que de aquí me encuentre Por algo siempre me han de recordar Y yo quiero que usted agarre a su pareja, compadre Porque viene la alegría de las gigantes de Ecuador Y si el destino me lleve tan lejos O bien la muerte me arrastra al banquillo Aunque el destino me lleve tan lejos O bien la muerte me arrastra al banquillo Hay que descanso para siempre eterno Donde no existe el odio ni rencor Si hace memoria o de ti no sepa Por algo siempre me han de recordar Vamos bailando con alegría Brinde, compadre Brinde Mañana cuando yo de aquí me vaya Y si preguntan que será de mi Por más distante que de aquí me encuentre Por algo siempre me han de recordar Por más distante que de aquí me encuentre Por algo siempre me han de recordar Denle la vuelta a su pareja, compadre Denle la vuelta Y si el destino me lleve tan lejos O bien la muerte me arrastra al banquillo Aunque el destino me lleve tan lejos Aunque el destino me lleve tan lejos O bien la muerte me arrastra al banquillo Hay que descanso para siempre eterno Donde no existe el odio ni rencor Si hace memoria o de ti no sepa Por algo siempre me han de recordar Mañana cuando yo de aquí me aleje Y si preguntan que será de mi Por más distante que de aquí me encuentre Por algo siempre me han de recordar Por más distante que de aquí me encuentre Por algo siempre me han de recordar Y si el destino me lleve tan lejos O bien la muerte me arrastra al banquillo Aunque el destino me lleve tan lejos O bien la muerte me arrastra al banquillo Hay que descanso para siempre eterno Donde no existe el odio ni rencor Si hace memoria o de ti no sepa Por algo siempre me han de recordar Y viene la gigante de Ecuador con sabrosura Yo quiero ver toda mi gente de Bagatela Con las palmas arriba A ver, levantando las palmas Todos los que están contentos Que suenen las palmas, las palmas arriba Y el que no quiere levantar las palmas Que hace su sombrero Su sombrero con alegría Esta es la gigante de Ecuador Mañana cuando yo de aquí me vaya Y si preguntan que será de mí Por más distante que de aquí me encuentre Por algo siempre me han de recordar Por más distante que de aquí me encuentre Por algo siempre me han de recordar Y si el destino me lleve tan lejos O bien la muerte me arrastra al pantyón Aunque el destino me lleve tan lejos O bien la muerte me arrastra al pantyón Hay que descanso para siempre eterno Donde no existe el odio ni rencor Si hace memoria o de ti no sepa Por algo siempre me han de recordar Mañana cuando yo de aquí me aleje Y si preguntan que será de mí Por más distante que de aquí me encuentre Por algo siempre me han de recordar Por más distante que de aquí me encuentre Por algo siempre me han de recordar Y si el destino me lleve tan lejos O bien la muerte me arrastra al pantyón Aunque el destino me lleve tan lejos Aunque el destino me lleve tan lejos O bien la muerte me arrastra al pantyón Hay que descanso para siempre eterno Donde no existe el odio ni rencor Si hace memoria o de ti no sepa Por algo siempre me han de recordar Y vamos a seguir con alegría El hombre de los cuelos John Paul Solís Ronda su cuelos John Díselo A ver si nos acompaña con las palmas Todos los que están bailando Que suenen las palmas Las palmas arriba Vagatera Gózalo con toda tu gente Y tus mujeres bellas Y hay de la alegría De la gigante de Ecuador Dicen que venían de Gali En un carro colorado Leían cien kilos de coca Pa' Nueva York y Chicago Así lo dijo el sopló Que los había denunciado Muy avanzada la noche Iban cerca del cartajo Pero llegando al cerrito Los estaban esperando La policía de Bagatela Ya los tenía chequeados Una sirena lloraba Que un policía les gritaba Que detuvieran el carro Para que los registraran Y que no se resucitieran Porque si no los mataban Se formó la balacera Cuando intentaron volarse El paro de una patrulla Se vio volar por el aire Y así empezó aquel combate Donde fue aquella masacre Decía Pancho el peludo Eso tenía que pasar Mis compañeros han muerto Ya no podrán declarar Y yo lo siento mi cabo Porque yo no sé cantar Mauricio Dicen que venían de Cali En un carro colorado Leían cien kilos de toca Pa' Nueva York y Chicago Así lo dijo el sopló Que los había denunciado Hoy avanzada la noche Iban cerca de Cartajo Pero llegando al cerrito Los estaban esperando La policía de Bagatela Ya los tenía chequeados Se formó la balacera Cuando intentaron volarse El paro de una patrulla Se vio volar por el aire Y así empezó aquel combate Donde fue aquella masacre Decía Juan el peludo Eso tenía que pasar Mis compañeros han muerto Ya no podrán declarar Y yo lo siento Mauricio Porque yo no sé cantar Dicen que eran extranjeros Otros que de Bogotá O tal vez de Medellín Y hasta de Cali serán La verdad nunca se supo Nadie los va a reclamar Le recuerdo Le recuerdo